Esto es real y ocurre Multado por utilizar música en la clase de aeróbic Eso no puede ser ¿Cómo no? Que le ha pasado al dueño de un gimnasio de Trujillo en Cáceres El ejemplo Fue grabado con cámara oculta por un detective privado contratado por las GAE Y vamos a ver en un vídeo solo una mínima parte de los méritos que adornan tan distinguido personaje La prueba no fue admitida por el juez Menos mal que estaban receptivos Pero aún así ha sido condenado Un referente para las jóvenes generaciones Bueno pues he tenido que pagar los 1.402 euros Es lamentable Los intereses de Mora Y ya hemos perdido la cuenta Malas costas del juicio El responsable es el señor Rodríguez Zapate No En total unos 3.000 euros Las imágenes son explícitas El que lo quiera ver lo ve Y ponen de nuevo en un aprieto al Vaticano Pues dentro vídeo El padre Luis de 82 años Está muy mayor Está en la cama con otro monaguillo Porque está aún follando El cura obliga al joven a mantener sexo oral con él Públicamente ¿Y les oye usted? Sí, pues el resto Pitos y palmas Métamela bien No me la metan Sácamela Los sacerdotes saben lo que tienen que hacer De repente Un ruido alerta al párroco ¿Qué es? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué es? Se incorpora lentamente Atónito La fiesta ha acabado Todo lo contrario Hasta ahora era un cura recto Respetado Es una buenísima persona Según sus feligreses Muy moralista Como Dios manda Pero a la vez Un pedófilo enamorado de sus monaguillos Y el amor todavía existe Yo creo en él La última vez que Luis pidió mosto Estuvo a punto de morir Ojito con lo que tomáis Y os metéis En este bar de Flores del Sil En Parcerrada Les sirvieron esto Lavavajillas industrial En lugar del zumo de uva Para gustos Y me di un vaso Sí Y me sirvieron un muerto Y cuando los iba a beber Me quemó la Me noté un cual Que me quemaba La lengua y la boca Sí, sí, sí ¿Cómo te confundiste? Son preguntas Son tontas Pues nada Me lo pusieron Y todo lo que hice Pues para nada Hay que tener en cuenta Que hay que calibrar Exactamente lo que tomas Ala, para adentro Que tenía sed, ¿no? Pues qué va Según las dueñas del bar Fue una confusión Para nada A ver Luis, ¿qué le pongo? ¿Un muerto? No, un muerto no Hemos aprendido Dame una cerveza Sin alcohol ¿Te gusta la cerveza un poquito? A mí sí Me hace gustar Y voy muy bien